Bueno, estamos terminando. Ahora en instantes se lleva adelante la ceremonia de entrega de premios de esta convención nacional, donde no solamente se trató de lo que es la exposición de estos trabajos con entrada libre y gratuito, sino también la convención para decidir el año que viene a dónde se realiza y todas las modificaciones que se va a hacer a este club que se encuentra en todo el país. Por suerte hubo una concurrencia muy, muy grande de gente. Hasta ahora se puede ver la cantidad de gente que hay admirando estos trabajos, donde realmente cada uno de estos modelistas le ponen la pasión por las pequeñas cosas, como es el símbolo de este club, ¿no? Bueno, para aclarar, solamente plástico y modelismo, las categorías son por tipo de maqueta, por ejemplo, aviación, barco, militar y civiles, y por escalas. Fue tal la cantidad de trabajos que recibimos, casi 500 trabajos expuestos, de prácticamente 50 personas distintas que vinieron de todo el país con trabajos. Entonces, se pudo abrir prácticamente todas las categorías que compiten siempre en los nacionales. Pero es todo modelismo estático y de plástico. O sea, como les decía, como hay, por ejemplo, vehículos civiles, vehículos militares, una de las categorías es ciencia ficción y todo lo que es de creatividad propia, digamos, no solo representando de películas o historias que existen de ciencia ficción, sino también de creación propia del autor. Bueno, un trabajo bastante arduo, nos llevó los dos días del concurso. Ayer se hizo la recepción de los modelos durante toda la mañana, y a partir del mediodía comenzamos a juzgar, tuvimos hasta más de las 12 de la noche con los trabajos acá, y esta mañana de las 7 y media de la mañana, hasta el mediodía que terminamos de juzgar las distintas categorías, todos los trabajos fueron evaluados, y ahora en minutos más ya es la entrega de premios. ¡Gracias! ¡Gracias!